hola amigos aquí nuevamente contigo primero que todo saludos ok saludos para todos ustedes gracias por acompañarme en este canal informativo para ti las personas que necesitan esa gran ayuda a la hora de financiar recuerde mis vídeos son para ayudarle a usted en financiar autos promete financiar casa como trabaja todo eso les digo este país está hecho de puros intereses lo que quieren ustedes es que ustedes en deuda para mí me dicen la los spa todo eso vaya subiendo que entre más en deuda uno más va subiendo todo la economía es rotación de dinero en todo el país ok muchas veces entre menos estados pagamos gastamos más ayuda la economía ayudamos a todo el país entero ok pero como les digo esto se trata de crédito ok cómo funciona el crédito como les digo el crédito es lo más importante y es la llave la llave de este país usted tiene buen crédito y abre las puertas de todo para comprar muebles para comprar carro para comprar casa para comprar tarjetas con tarjetas mueblerías a tiendas de ropa de todo le digo muchas veces también las aseguranzas para caso no sabe usted si usted tiene mal crédito las inseguranzas le cobran más ok realmente no lo sabía verdad si usted tiene mal crédito las aseguranzas de auto cobran más dinero por irresponsables ok es la verdad muchas veces somos irresponsables y dejamos esto para después y pues al último nos arreglamos el crédito que se pierda a cobrar más y más y más ok cómo funciona el crédito en este país ok todo es basado en puntuación hay puntuaciones de desde casi 400 la más alta es 900 que nadie hasta ahorita menos trae que esa puntuación ok la puntuación es que he visto yo la más alta es como 876 realmente arriba de 700 ya es excelente crédito de 2730 es súper excelente tengo los 800 puntos su crédito puede ser entre si es un banco regular recuerde hay bancos hay financieras y los bancos más bien las financieras que están con las marcas de auto ok eso siempre tiene especiales como el cero por ciento que como su propia marca ellos pueden cobrar lo que ellos quieran de intereses un banco regular es basado en el stock más el prime y aparte dos o tres puntos ok si dicen que este mes los intereses van a estar al 2% 1% cosas así le agregan dos o tres puntos ok así como le digo este país es de pura puro intereses ok se tiene probablemente abajo de 500 casi 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 va a ser imposible que le vendan un auto va a necesitar probablemente el 20 al 30 por ciento de enganche del auto que usted está comprando que si es un auto 30 mil dólares 30 por ciento va a necesitar casi los 10 mil dólares ok para que el financier y el interés va a ser 21 por ciento no hay vuelta atrás 21 por ciento es que agárrese a pagar probablemente otros 20 mil dólares de interés porque porque no quiso pagar mil dólares que debía en colecciones ok todo en este país es intereses y ellos buscan el interés la puntuación muchas veces más baja en las casas y en los autos la puntuación más alta ok porque muchas veces pueden vender más accesorios más cosas ok un auto es un objeto que devalúa ok lo que quiere buscarle mejor interés para venderle más cosas ya saben que el auto se le va a descomponer la casa probablemente van a quebrar cosas pero este muchas veces uno lo puede arreglar un auto como le digo muchas veces que lo arregle a uno con el tiempo con el tiempo se va a descomponer ok si usted tiene 400 de puntuación le digo lleven que firme con usted que tenga arriba de 700 800 de puntuación para que le ayude si no va a pagar muy alto interés ok si tiene puntuación de 520 todavía va a ser 21% 580 21% todo lo que es abajo de 620 para abajo probablemente va a ser cerca del 21% 640 650 puede ser entre 12 al 15% ok 670 probablemente que sea entre el 7 al 8% ok el 9% y también este sistema de mutación de 700 de crédito si es con la compañía que vende autos que ofrecen el 0 realmente va a calificar si es usted puntuación de 730 muchas veces puede que sea su banco con un banco regular su puntuación va a ser más bien su crédito su interés va a ser probablemente entre 3.9 al 5.9 ok muchas veces cuando compra un auto viejo por el viejo más de 10 años el interés no va a ser como el 3 4 5 por ciento el banco quiere colectar lo más que pueda de interés antes que el carro se descomponga ok porque un auto viejo de 10 mil dólares que todo el mundo quiere un auto de 10 mil dólares que es un junkie millas altas y ya tiene 6 mil millas este que pasa las cien mil millas bujías no sea la transmisión realmente la misma dura un año más diferencial social diferencial también bujías cambiar líquidos todo lo más costoso se toca probablemente eso y si no lo haces le va a descomponer pero ya depende usted si quiere estar batallando es como tener doble pago ok tengo un pago baratito pero también tengo este pago de recomponer lo que hay que pasar el crédito y otra vez va a empezar a pagar el 21 por ciento por eso le recomendamos que pague colecciones para que todo lo que tenga las tarjetas de crédito si le tiene al máximo también le baja la puntuación lo que tenga sus tarjetas de crédito la mitad de balances a cero balance y su interés más bien su puntuación se ve para arriba y su interés se ve para abajo ok recuerde más alta la puntuación más barato el interés recuerde más alta la puntuación más barato el interés ok recuerde pague sus colecciones páguelas este 700 de puntuación como le digo automáticamente va a calificar para muchas cosas ok recuerde el crédito en este país es la llave de las oportunidades ok recuerde por interés cuentas bajas ok y también recuerde si va a firmar por alguien recomiendo que se ponga un arrendamiento la primera por esa persona porque se va a querer estar atorado de cinco a seis meses con esa persona y si no ponen enganche va a afectar mucho ok va a estar prácticamente como dicen siempre upside down por eso recomendamos siempre 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 pongas en arrendamiento o que si otra persona puso enganche le ayuda a usted a poderse salir del futuro en un año año y medio de este préstamo y esa persona que se quede sola para este tiempo ya tiene puntuación le digo probablemente si no tiene nada de crédito agarra la tarjeta lo más pronto posible para que establezca puntuación recuerde la puntuación es lo que le va a dar el mejor interés recuerde puntuación más alta interés más alto puntuación más alta interés más barato ok también auto aunque esté caro puntuación alta el pago es más barato el interés es más barato recuerde lo que hace caro un auto es el interés muchas veces no siempre es el precio a common sense autos siempre van a ser un poquito altos pero el interés es lo que lo hace mucho más más y más alto ok recomendamos puntuación es muy importante el crédito es importante pagar las cuentas a tiempo es importante y muchas veces no reporta que está tarde al menos que se tarde más de 30 días después de 10 días le empiezan a cobrar sobrecargos y paga a tiempo todo lo que puedas haz que todos los pagos sean automáticos ok muchas veces si piensas que no vas a tener que ir al banco mejor no te metas en dudas ok simple y sencillo hay que ser responsables ok somos adultos claro que somos adultos hay que ser responsables recuerden venir a este país a progresar y si la pasamos siempre con más crédito pues este que le estamos enseñando a nuestros hijos que no pagarles más está bien no eso está muy mal ok hay que ser nuestros hijos nuestros familiares que somos las personas responsables prácticamente nosotros somos la guía de ellos ok recuerde trate de pagar las cuentas a tiempo ponga que todos se saquen automáticamente de la cuenta porque muchas veces no quieren hacer porque tienen miedo que les vayan a robar pero muchas veces si uno se da cuenta si alguien no se regresa ok si hay una equivocación en su cuenta de banco los bancos siempre hacen lo correcto y componen todo a como debe de ser pero recuerde en este país si no pagan las conexiones tiene más crédito los intereses son bien altos ok recuerde más alta la puntuación más barato es por el interés y más barato el pago que usted va a comprar y más va a poder usted comprar mejor auto mejor camioneta mejor SUV o auto para presumir a que vivamos no como queremos pero tenemos un auto un auto lujoso caro afuera de estacionamiento ok recuerde su amigo y servidor los invita a que se suscriban a este canal por favor compartan estos videos enseñen a los demás las guías que pueden hacer escuchando mis videos viendo mi canal y pues gracias a todos ustedes por su apoyo y pues seguiré haciendo videos para ayudarles a ustedes recuerde esto es para ayudarles a ustedes a conseguir mejor financiamiento mejor compra y guiarlos mejor en la hora de su siguiente auto ok recuerda el familia y servidor luis noriega las gracias hasta pronto suscríbete ok suscríbete y comparte en este canal